Música Señores, no estamos avanzando con el trabajo. Parece que ustedes no estáis haciendo nada. Señora, ¿a qué se refiere este con nada? Porque que yo sepa, no nos has pagado. Primero trabajáis y luego pago. En este bolso, hay más millones de los que verás en tu vida. Jefe, dile que tiene que pagarnos antes. Tranquilo, que yo me encargo de esto. ¿Que tú te encargas de qué? Aquí pago yo. Que si yo digo que tú trabajas, tú trabajas. ¿Y tú? ¿Cómo osas hablar donde habla tu jefe? Perdona, él es el especialista. Tú a callar, que aún estoy hablando yo. Señora, que para que hagamos el trabajo, tienes que pagar. Si no pagas, no puede haber trabajo. Si no pagas, seguimos así. Voy a sacar mi chequera y quiero ver esto hecho mañana. Si usted no da el dinero, el trabajo está hecho. Yo le pondré mi magia. Magia, magia. Más vale que esté hecho. Vosotros con el dinero. Caballeros, vamos a ser profesionales y acaben el trabajo. Toma, aquí está el cheque. Señora, ahora va a ver su obra maestra. Porque cuando ya tengo el dinero en la mano, todo es posible. Y yo, puedo hacer mi magia. Magia, magia. Más vale que así sea. Porque mina, mina, vaya mina también. No se os ocurra jugármela. Señora, con la pasta no hay juego que valga. Eso espero. Con su permiso, señora, nos tenemos que ir. Efectivamente. Ya veo usted que mi ayudante se ha animado. Ya, ya. Ya se atreve a volver a hablar antes que tú. A estas alturas, señora, vamos a lo que vamos. Sí, a que tenéis que construir mi casa. Y va a quedar bien. Y va a quedar fantástica. Pues señores, a trabajar. Ya me voy. ¡Suscríbete al canal!